Vamos a ver el apartado 3, Utilidades. ¿Y para qué sirven? Al instalarse se habilita el acceso a una serie de opciones que permiten Subir documentos a obra portal directamente desde Outlook, Word y Excel o desde la interfaz de Windows y Mac. Nos permite activar mensajes de avisos de las tareas del usuario aunque el portal no esté iniciado. Nos permite activar el uso de la firma garantizada en la interfaz de Word. ¿A quién se dirige? Hice a cualquier usuario empleado o externo que precise alguna de las opciones descritas. ¿Cómo se consigue? Se puede descargar desde la web de obra portal o desde la interfaz de obra portal. ¿Cuáles son los requisitos para su uso? Tener acceso a obra portal mediante credenciales de usuario empleado o externo y además tener instalado a Outlook, Word y Excel si se desea utilizar la opción para ingresar documentos, para subir documentos. Estas utilidades son, vamos a repasar un poco, a obra portal avisador. Hice es una utilidad que avisa cada cierto intervalo de tiempo, lo podemos configurar. Avisa de las tareas pendientes del usuario en la instalación de obra portal que se configure sin necesidad de que haya una sesión abierta de obra portal. Podemos tener una o varias conexiones a distintas aplicaciones de obra portal o a distintos portales. Aura portal ingresador, que es una utilidad que nos permite ingresar documentos en obra portal de forma sencilla desde Windows sin necesidad de que haya una sesión abierta tampoco de obra portal. El add-in para Word permite utilizar ahora portal ingresador, pero desde el propio Word, es decir, acabo de crear un documento y desde el propio Word lo puedo ingresar. Lo mismo el Outlook, es decir, puedo ingresar los correos y lo mismo con Excel, puedo ingresar desde el propio Excel la hoja que acabé de hacer o que acabé de revisar. Dice, en las siguientes diapositivas veremos un ejemplo de los mismos. Para más información, como es habitual, simplemente es consultar la documentación. Bien, vamos a ver el avisador. El avisador de tareas, veremos que nos aparece una, cuando tenemos tareas en nuestro Wordflow, nos aparece una ventana POP avisándonos. Esto lo podemos configurar para que aparezca cada cierto tiempo y también podemos configurarlo para que nos avise bien de todas las tareas o bien de todas las tareas que tengo en el Wordflow, estén leídas o no, o solo de aquellas que estén pendientes de leer, pendientes de abrir. Pulsando sobre esta ventana POP, podemos acceder o bien directamente a Aura Portal, a la página de inicio o directamente a una página que pusiéramos en la configuración. Habitualmente, el acceso es o bien a la página de inicio o bien directamente al Wordflow. Después, el ingresador de documentos. El ingresador de documentos es tan fácil como un documento, botón derecho, enviar a Aura Portal Neon. Y desde aquí, lo podríamos ingresar en cualquiera de las familias de Aura Portal. Aquí hemos pulsado sobre documentos, nos aparecen las bibliotecas y podríamos ingresarlos directamente, uno o varios documentos también. En Word, pues estamos en Word, acabamos de crear un documento, si le damos a guardar como, nos aparecerá exactamente la misma pantalla que hemos visto antes, o sea, la misma página que hemos visto antes, donde podríamos elegir en qué familia lo queremos ingresar. Las utilidades, como vemos aquí, para que nos aparezcan estas opciones, tenemos que pulsar sobre Aura Portal Neon, que es una pestaña que nos aparecerá en el momento que instalemos las utilidades. Y, posteriormente, también podemos hacer, adicionalmente, mejor dicho, podemos utilizar la firma garantizada. Es decir, un documento que yo tenga en una biblioteca, lo puedo firmar. Para ello, hay que entrar en la biblioteca, hacer el clic en el botón de firma y firmar. Aquí vemos las opciones de firma, que nos permite tanto ubicar un apartado de firma como firmar directamente en esas ubicaciones que podemos haber puesto en el documento. Nos sirve, además, para poder ubicar una firma en un documento base y poner unas condiciones. Por ejemplo, queremos que solo firme el gerente según el importe de un pedido sea mayor o menor. Es decir, dentro de un proceso yo me creo un documento base y puedo condicionar que ese documento automático que se cree con el documento base tenga una firma, dos o tres, bajo unas condiciones determinadas. Esto nos lo permiten las utilidades con las opciones de firma. Dice, si se tienen las utilidades, estas opciones aparecen activadas desde Agroportal. Se puede ubicar firmas o firmar el documento desde el menú habilitado a tal efecto. Bien, vamos a ver un momentito cómo quedaría. Bien, cuando instalamos las utilidades, como hemos indicado desde dónde las podéis bajar, cuando las instaléis os aparecerán dos accesos directos en el escritorio, uno que es el avisador y otro que es el ingresador. Si pulsamos sobre el avisador, se nos abrirá el avisador de tareas y nos quedará, ¿ves? Aquí el icono. Con botón derecho podríamos, bueno, primero marcar que se inicia automáticamente al iniciar la sesión y luego configurar las conexiones. Para configurar las conexiones, desde aquí podríamos crear una conexión o vamos a ver una que yo ya tengo hecha. Si yo tengo esto, quiere decir que esta es la URL de la instalación con la cual voy a trabajar. Una vez hemos puesto la URL, guardar y comprobar, nos aparecería, ¿ves? Nos abre el portal que hemos dicho y conexión comprobada. Aquí es donde configuramos, esto ya lo hacéis en otro curso, se configura si queremos el aviso de tareas, abierta solo, abierta sin terminar, la duración de la ventana emergente, etc. Aquí vamos configurando la conexión. Y podemos tener conexión a distintas aplicaciones de Aura Portal o a distintos portales. Vamos a ver ahora el ingresador. El ingresador simplemente pulsando sobre él abriríamos el ingresador y podríamos desde aquí ingresar documentos en todas estas familias. Yo podría, si quiero ingresar en documentos, aquí buscaría en qué biblioteca y podría, ¿ves? Aquí tengo para ingresar en una biblioteca. Esto simplemente es con un documento cualquiera. Vamos aquí a una carpeta que tengo documentos. Como habéis visto en la presentación, simplemente cojo un documento, carta 1, botón derecho, enviar a Aura Portal, ingresador. ¿Veis? Y aquí lo podríamos ingresar en todas estas familias. Si hemos dicho, por ejemplo, como antes en documentos, aceptar y lo ingresaríamos en una biblioteca cualquiera. En esta biblioteca y le pondríamos las etiquetas, etc. Este ingreso lo podemos hacer exactamente igual desde un Word cualquiera. Cuando abro un documento de Word, si veo aquí Aura Portal Neon y desde aquí, si le doy a guardar como, como veis, otra vez me ofrece todas las opciones del ingresador. ¿Vale? Pues bien, las utilidades es otro programa complementario que necesita su instalación y por ello en el curso de administrador lo tratamos. ¿Vale? Pues bien, ahora lo que hay que hacer es el siguiente ejercicio. Del ejercicio 5.01, realizar el punto 3.